En medio de su patrulla, la oficial Martínez de los Alguaciles del Condado San Mateo se encontró con un vehículo con una de sus luces descompuestas. Sin embargo, este martes inició un nuevo programa que cambia el desenlace de esta interacción. Que se llama luces puestos, lights on, y no vamos a darle un ticket, porque sabemos que la gente tiene muy difícil tiempo ahorita y esto es para mejorar en relación con la comunidad y nosotros. Así que en vez de una citación, este conductor fue uno de los primeros en recibir un vale. Lo que sin duda le quitó un peso de encima a Nathan, quien dice estaba nervioso tras ver las luces de la patrulla tras su auto. Algo así le explica que normalmente una multa por luces descompuestas puede llegar a costar más de 200 dólares, por lo que estos certificados serán de hasta 250 dólares en arreglos. A veces tú sabes si te para un carro que no tiene una luz y tú vienes atrás y le pegas, se hace un gran problema. Son simple y sencillamente o porque la persona no tiene para pagar su foco o porque tiene miedo de que lo pare la policía y se va. Verónica dice esta es una realidad que se ve aún más en comunidades como North Fair Oaks, donde una gran mayoría de los residentes son inmigrantes. Mi consejo para la comunidad sería que en el momento en que los paren, se paren sin miedo, que aprovechen esta oportunidad, que vayan y arreglen su carro. Una vez el conductor recibe este certificado, pueden redimirlo en uno de los cuatro talleres que están vinculados al programa. Este Chaniques Auto Repair es uno de los que queda en Redwood City. Su dueño, Jesús Naranjo, estuvo en la inauguración del proyecto. Y el mecánico motiva a la comunidad para que no solo se esperen a que los paren las autoridades, sino que mejor prevengan desde antes de que ocurra el daño. Si ellos tienen ese problema, ven ese problema en su carro, que una luz no le funciona, y que tengan la confianza de ir y hablar con nosotros, y nosotros les decimos, si es algo que el condado va a pagar por la reparación, nosotros con todo gusto lo hacemos, y le mandamos el bill al condado y ellos nos van a pagar a nosotros, con toda la confianza. Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.